El modelo Jano es un marco con dos caras. Una vez enmarcada veremos el frente y la espalda de la camiseta. En este vídeo os vamos a mostrar cómo colocarla. Tiramos del pasador que fija la percha. Y desplazándola hacia arriba se liberará de abajo y la podremos sacar. Ahora pasamos a colocar la camiseta en la percha. La enfundamos. Centramos. Colocamos las mangas con gracia y con el marco vertical la volvemos a instalar introduciéndola de abajo hacia arriba hasta que encaje en la parte inferior. Ponemos el pasador. Y tumbamos con delicadeza para que no se nos mueva. Ya solo nos queda cerrarlo. Colocamos la cubierta prestando atención a las marcas que indican la posición. La atornillamos. Y levantamos en la posición que irá colgada. Con estos sencillos pasos la camiseta está enmarcada y una vez colgado tenemos un cuadro espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!